Para nosotros una alegría inmensa poder estar hoy entregando a los primeros 5 ganadores del concurso. Acá en este lugar, en la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, dimos a conocer la convocatoria de este concurso. Y bueno, hoy estamos entregando los certificados a los 5 primeros beneficiarios. Somos la provincia de Misiones, somos la que más ganadores tenemos. La verdad que, bueno, como lo decía Francisco López Astres, a quien agradezco mucho que esté hoy acá presente y que es el coordinador de la Argentina de este programa. Decía que, bueno, que la verdad que la provincia de Misiones trabaja de manera muy seria y responsable. Nosotros no lo dudamos, siempre lo decimos. Somos gente muy trabajadora y sobre todo sabemos conservar y cuidar nuestro ambiente. Estos programas todos contribuyen a la conservación de nuestra biodiversidad, desarrollo sustentable. Son programas muy interesantes que, bueno, cuando escuchen a los beneficiarios van a saber en detalle de qué se trata. La verdad que es una iniciativa desde la cual venimos trabajando desde el 2014. En esta oportunidad hemos vuelto a presentarle un proyecto al PPD que nos permitió, digamos, ser aprobado y a partir de allí poner en marcha una serie de iniciativas que tienen que ver con potenciar nuestro campo de práctica experimental y todo el área de extensión académica dirigido hacia los pequeños y medianos productores pero al mismo tiempo para con nuestras comunidades vea guaraníes. ¿Qué significa para ustedes, más que nada, como trabajadores y como orientadores de este proyecto, estar recibiendo algo de Naciones Unidas? La verdad que es un reconocimiento muy importante, nos pone en un escenario invalorable dado que desde esta iniciativa nosotros podemos proyectar nuestro accionar académico no solamente hacia dentro de nuestra institución sino también potenciar todo el trabajo que venimos desarrollando juntamente con la CEFA, las escuelas agrotécnicas y el amplio espectro de pequeños y medianos productores de la provincia de Misiones. Hay que poner en valor el rol del Ministerio de Ecología, el gobierno de la provincia que acompaña al programa de pequeñas donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial el cual aplica en seis provincias del NEA, en todo el NEA y la verdad que Misiones es la que más proyectos tiene aprobado, la que más financiamiento recibe. Proyectos de desarrollo sustentable pero que también están orientados al cuidado básicamente de la biodiversidad misionera en este caso. Sí, esto es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, así que el eje es el tema ambiental pero con una sensibilidad social de nosotros, el programa de pequeñas donaciones que permite que muchos de los proyectos sean productivos con un fuerte componente ambiental pero pensando en que hoy la gente necesita trabajo hoy la gente necesita desarrollo y siempre que haya un compromiso ambiental serán apoyados por nosotros.